Si se ha muerto uno, tu madre de señor, tío Gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal Eh, ojo, espérate, este A ver qué coño queda Está saliendo como un loco aquí la gente, tú He puesto Jack al, chavales La verdad, me apetece jugar un poco a este personaje Vale, tenemos un build En azules Vale, tenemos dos tíos en CTU A este tío hay que matarlo Es un build Yeah, one is Bro, he's picking me, bro ¿Lo ha matado? Vale, buena, buena, buena Eso es Eso es Ah, nice strike, bueno Eh, ¿qué se lo puedo hacer? Bueno, por lo menos el Thatcher me hizo la refrag El tío este se cargó al tal Ha sido un poco Desastrosa la ronda, pero Oye Eh, me ha gustado por lo menos Creo que se me han hecho la refrag bien, la verdad Bueno, vamos a ver lo que podemos hacer, chavales Vamos a ver lo que podemos hacer Estoy viendo, eh Vengo de ver algún que otro revuelo en Twitter La verdad, a mí no me gusta meterme en liadas No me gusta meterme en salseos Porque sobre todo, siempre lo he dicho Eh, creo que para hablar de algo Para opinar de algo Tienes que saber las dos versiones Y tienes que saber sobre lo que estás hablando Y tienes que haberte informado bien Y para informarte bien Pues tienes que saber las dos opiniones Las dos partes Y no vine a comentarlo La verdad, si os metéis en Twitter Y bueno, pues seguís a gente De L6, creadores de contenido Grandes, ingleses Lo que sea O sea, os va a salir Os va a salir Eh, y vais a saber lo que es Pero como digo Yo la verdad Como no Como yo simplemente lo he visto Metiéndome en Twitter Pues he visto un poco Lo que ha pasado Eh, como no tengo ni puta idea La verdad No me he informado lo suficiente Y no Y no tengo el contexto De absolutamente nada Paso de dar un punto de vista La verdad Pero bueno Eh Todo el mundo que utilice trampas En el juego Eh Lo que sé que es cierto Es que Obviamente Debe de estar baneado Permanentemente O sea, esto es así ¿No? Eh Creo que no hay que ser Muy listo Para opinar Como Como yo O para pensar Como yo O sea Esto es así Si alguien hace trampas En el juego Pues obviamente Esa persona hay que banearla ¿No? O sea Como se hace ya A día de hoy Así que oye Pues yo que sé No es nada nuevo tampoco ¿No? Pero bueno Vamos a ver Lo que podemos hacer Amigos ¿Dónde están? Creo que están Aquí abajo ¿No? A ver Vamos a Vamos a pusear esto Bueno A ver Lo suyo Estaría guay Meter una rondita La verdad El problema de esto Sabes cuál es No tengo info De absolutamente nada No hay nadie aquí Joder tío De verdad Que pereza Mano Voy a platearlo ¿Qué es un Customs Guys ¿Qué es un Customs? Tengo uno Tengo uno en aduanas Tengo uno en aduanas Tengo uno en aduanas Vamos rápido A cortarle Corre 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 amigo Corre ¿Qué? Tengo un tío atrás He visto el kazka ¿No? Joder La madre Que me parió Tío Podemos pusear esto Tengo un tío Tengo un tío Tengo un tío atrás No me lo puedo creer O sea Hemos perdido esto Estando en un 4x2 Creo O sea Este tío Este tío Aquí se ha cargado Dos personas Bueno vale Increíble Siguiente No pasa nada Quiero ir ya a defensa La verdad No me estoy enterando Absolutamente nada Tenemos un tío incusto Pero yo creo que era El bandito Algo tío O sea Te lo prometo Quiero jugar con un M249 Vamos allá Vamos a ver Vamos allá Chavales Vamos a ver Lo que podemos hacer Hostia Está guapo El uniforme A ver Estaría guay Meter una ronda La verdad Si no Nos van a ¿Cómo decírtelo? Nos van a Humillar un poquito Vale Ojo No vaya a salir ¿Vale? ¿Dónde se ha salido? Ok Están Abajo Hay que ver Cuidado aquí Exacto Tenía hecho el agujero El tío Increíble Es que Pablo Madre mía Parece que seas nuevo Tú Parece que seas nuevo Amigo La madre que te parió Increíble Es que espérate Que ahora Llegarán estos Y también se lo comerá Madre mía Tú también Ponerte A pelearte Contra un tío Teniendo una pistola Es increíble Si, si es increíble Yo soy un armario En defensa En defensa Me salgo Chavales Ya lo sabes O sea En defensa No sé Tengo ese Tengo ese palpito Me va a salir En defensa Voy a tomar el control No, está al fondo No está No está Es going Sí Qué desastre Push, push No, se va a morir El Sedax Está en nuestras manos Se va a morir Es que es malísima la vez No sé qué coño hace Es que es idiota Eso sí Sí Pero Este tío Ahora que no se entera De nada Madre de señor Qué barbaridad Bueno, pues nada Pues sí 3-0 Y para el carrer Tú Qué guapo La verdad Muy guapo Bueno, pues vamos a Vamos a defensa A ver qué podemos hacer ¿Remontaremos esto? Bueno, pues está difícil ¿No? Las cosas como son Está bastante difícil 3-2-1 Nada, que va Todavía no ha llegado Todavía no ha llegado Pablo Todavía no había llegado Pablo ¿Qué tal? ¿Sí? ¡Sí! Estoy jodido No voy a pecar más Me van a tirar peña ¡Hijo de puta! Va, me puedo meter otro chaleco Sería voy, en verdad Uff, me haces la pelada aquí El pedazo de carro ¿Qué hace? ¿Pero por qué el kite no está mirando a la puerta? Un inciso Joder, qué pesado, yo Qué pesado, tú Hostia puta, ¿eh? Amigo, no podemos hacer nada Estamos muertos Sí, es de vida No me lo puedo doler Un inciso Dos Quince segundos Solo está vivo uno de los atacantes Los atacantes han localizado una bomba No Ha sido sacada, es verdad Va a ser una puta ronda esta, ¿eh? O sea, ha sido sacada, ¿eh? Lo que acabamos de hacer Esa puta, tío Es un treasure de cuidado, tío Es que la peña No sé por qué juego a ranked, tío Es que es absurdo juego a ranked a día de hoy La peña se pensaba que Que iba a terminar la temporada Todavía no ha terminado Están ahí a la espera de tal Entonces, claro Ahora mismo están todos los putos Tryhard jugando a esto ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no mola, tío O sea O las partidas son contra chetos O las partidas son ultra mega Desequilibradas Por el hecho de que nunca O en muy pocas partidas Vas a tener una partida Joder Que sea super Tryhard Pero en tu equipo también haya gente Que sepa jugar, ¿sabes? Aquí en este caso, no Aquí en este caso En mi equipo somos Cinco matados Contándome a mí también Obviamente Y los del otro equipo Son unos putos Tryhard de cojones, ¿sabes? O sea Que me cago en mi puta madre Me han droneado tres personas, tú Hostia, puta, loco O sea Cortate un poco, hermano Estamos a... Mañana es 1 de diciembre ya Joder Yo qué sé Estamos en Navidad Me cago en mi puta madre ¿Sabes? O sea, por favor, tío La madre que me parió Que... 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 Que puto asco, tío La verdad O sea Que putísimo asco, tío Perdón Tío, ¿sabes lo que te digo? Que vamos a abrir todo el puto punto O sea Vamos a abrir... Vamos a abrir todo el puto punto Y me apela completamente Esto hay que reforzarlo Aquí hay que poner un holograma Esto hay que reforzarlo Y aquí estaría guay poner dos arunis y alambres Pero como eso no lo vamos a hacer Pues... Vamos a poner dos barricadas Y vamos a reforzar aquí a la derecha Me he cargado mi propia esta Es que la madre que me parió Hostia puta Vale Esta partida está perdida, eh Pero... Yo cuyo sea Preparando el cebo Retila está en marcha Cámara colocada Ah, me he buscado bien a ver De la verdad De toda una escana El maravilloso ¿Cuál? Qué pesado son Un cuadro One is on site, guys One is on site One is on site Hostia puta, tío Nah, esto es GG Bueno, la peor partida que vas a ver hoy En R6, la verdad O sea, literalmente ¿Y por qué ha sonado la puta alarma Si no hay nada de inside? O sea, ¿por qué coño ha sonado la puta alarma? Si yo tengo dos alarmas Una la he puesto dentro del puto punto Para que me notifique Cuando alguien esté dentro del punto ¿Por qué la alarma suena Si el tío no ha entrado? Es que no me lo explico O sea, que alguien me explique Lo que acaba de pasar O sea, no tiene sentido ¿Por qué coño ha sonado la puta alarma? De verdad Es que este puto juego está ultra bugueado Si yo pongo una puta alarma Detrás de una ventana ¿Será para que Para que sepa Que cuando entre por esa puta ventana Suena la alarma, ¿no? ¿Por qué suena antes la puta alarma? Si he puesto dos alarmas Una me la ha roto el puto juego Porque ha querido Y otra me la he puesto la ventana de al lado Tío Si no ha entrado todavía ¿Por qué suena la puta alarma, tío? Bueno, pues esta partida la voy a subir Y me la pela una barbaridad La pela partida que verás hoy De R6 Me suda toda la polla O sea, lo tengo clarísimo Así que nada Un placer como siempre Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta chao Adiós, adiós